Oración de la noche En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, gracias por permitirme llegar al final de este día donde me has dejado ver y sentir tu gran amor. En tus manos está mi descanso y mi vida entera. Soy consciente de que a lo largo de este día te he ofendido y es por eso que quiero reconocer mis pecados. En un momento de silencio, haz memoria de las faltas cometidas. Amén. Amén. Señor, te alabo porque has puesto en mi corazón alegría y confianza. Por eso nada temo. Ya no tengo dudas dentro de mí, porque sé que a tu lado todo lo puedo alcanzar para mi bien, porque tú ordenas todas las cosas para el bien de los que amas. Amén. 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 Sáname de la duda, de la desconfianza, de no creer que pueda salir adelante. De pensar que mis problemas son más grandes que tu poder. Limpia mi interior de todo aquello que no me permita confiar en tu voluntad. Me siento muy conmovido al ver cuánto me cuidas y me amas. Que a pesar de mi debilidad, tú me fortaleces a diario. Ven a mi vida. Ven a mi ser y hazme descansar en tu paz. Señor, te alabo en este momento porque inclinas tu oído hacia mí y escuchas mis gritos de auxilio. Escuchas mis súplicas y acoges mi oración. Te alabo porque tú te has convertido en un escudo en torno a mí. Otórgame la alegría, las ganas de vivir y de seguir adelante. Dame las fuerzas necesarias para levantarme y emprender de tu mano el camino de la salvación. Revísteme de tu amor y de tu bondad, que me sienta acogido en tu presencia. Transforma mi vida. Dame de beber del agua de la vida. Ayúdame a aceptar tu voluntad. Que mi fe y mi esperanza sólo estén puestos en ti, más no en los hombres. Ven a mi corazón. Tómame, ilumíname y renuévame para ver con ojos de amor cada una de las situaciones que me pones. Ayúdame a ser paciente, humilde y bueno con los demás. Quiero servirte con toda mi alma y que mi vida sea el reflejo de que tú siempre estás conmigo. Aparta de mi mente todo pensamiento malo que me haga caer en el abismo, que me sienta digno de recibirte en mi alma y en mi corazón. Gracias porque trasciendes en el fondo de mi ser. Sanando las heridas más profundas. Me concedes la libertad para sentirme dichoso y afortunado de tenerte en mi corazón. Enséñame a amar con el corazón sin medida. Desinteresadamente. Que a lo largo de mi vida tú seas por siempre el más importante. Que esta noche pueda tener la dicha de descansar en tus brazos sin preocupaciones, con la tranquilidad de que he obrado bajo la guía. De tu santo espíritu. Amén. Se inclina ya mi frente sellado. Está el trabajo, Señor. Tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran. La voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor amado en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa. Librármese. La roca de mi refugio. Un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, diríjeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido. Porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Desde lo hondo. A ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón. Y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor. Más que el sentinela. La aurora. Aguarde Israel al Señor como el sentinela a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y él redimirá a Israel de todos sus delitos. Cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario. Y es que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado, hay crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh, Señora mía. Oh, Madre mía. Yo me ofrezco enteramente a ti en prueba de mi filial afecto. Te consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.